¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más a un nuevo video. Hoy te estaremos hablando del valor del cuidado del otro. Recuerda que tenemos que cuidar nuestro entorno, así como si tienes algún compañero acompañándote, entrenando, también hay que estar al cuidado de él. Mi nombre es Leo, hoy me acompaña José Luis. Y hoy te traemos una recomendación. Estaremos trabajando triseries, estaremos haciendo tono muscular, musculación. ¿Están listos? Bien, el material que vamos a necesitar el día de hoy va a ser un tapete, un par de mancuernas y un banco. Así que vamos a darle. Recuerda siempre calentar de 10 a 15 minutos. En esta ocasión mi compañero ya calentó 10 minutos, así que estamos listos para comenzar. Vamos a darle. Vamos a hacer triseries, estaremos trabajando tono muscular y vamos a iniciar dos ejercicios de calentamiento. Vamos a trabajar crucifijos en el banco sin peso para hacer un calentamiento. Recuerda, la recomendación son cuatro series, 15 repeticiones. Estaremos trabajando dos ejercicios de calentamiento y haremos también uno de flexión de bíceps de pie con mancuernas. Recuerda, siempre es muy importante mantenerse bien hidratados. Estaremos trabajando pecho y bíceps en triseries. Vamos a tomar las mancuernas. Recuerda, la postura es muy importante. Siempre el pie es abierto a lo ancho de los hombros. Hay que tener siempre mi cabeza derecha volteándose enfrente y tratar de no estarme columpiando. Hay que mantener un movimiento controlado. 15 repeticiones. Como ya estamos viendo lo del cuidado del otro, vamos a tratar de que mi compañero no bloquee o no se esté empujando. Le avante su cabeza. Mantenga su cabeza hacia enfrente. Bien, vamos a continuar. Recuerda, vamos a empezar. Es una triserie. Empezaremos aquí con la banca inclinada con mancuernas para trabajar pecho. Siempre debo tener mis pies bien colocados en el piso. Mi espalda bien pegada en el banco. Voy a bajar más o menos a 90 grados. Si tu cuerpo te lo permite, puedes bajar un poquito más. Y a la hora de subir, tratar de no bloquear los codos. Haz un movimiento controlado. Son 15 repeticiones. Bien. Vamos a continuar. Vamos a hacer ahora el banco plano. Como estamos en el cuidado del otro, hay que ayudar siempre. Vamos a ayudar a nuestro compañero. Tus pies deben de estar siempre bien plantados en el piso, así como tu espalda en el banco. Bien acostado. Tratar de no rebotar las mancuernas arriba cuando llegas. Haz un movimiento controlado. Son 15 repeticiones. Y estamos haciendo un trabajo para pecho. Bien, compañero, vamos a hacer banco declinado. Si no tienes un banco declinado, lo vamos a estar trabajando así, en el piso. Se llama puente sobre hombros. Voy a mantener mis pies abiertos más o menos a lo ancho de mi cadera y voy a elevar mi cadera hacia arriba. Haces un movimiento controlado que hace que pegas, que tus manos lleguen al piso y regreso. Todo el tiempo mantén tu abdomen apretado. Y vamos a estar trabajando 15 repeticiones. Recuerda que la recomendación son cuatro vueltas. Te vamos a estar acompañando con una vuelta. Y si tienes algún compañero ahí entrenando contigo, pues lo puedes ayudar, puedes hacerle un ojo que no se nos vaya a lesionar. ¿Listo, compañero? ¿Cómo se siente? Bien, vamos a continuar. Flexión de bíceps con barra Z. Vamos a hacer la siguiente triserie. Pies abiertos a lo ancho de los hombros. Siempre tu rodilla semiflexionada para que tengas mayor apoyo. Siempre voy a estar derecho, volteando hacia enfrente. Haz un movimiento controlado. Mantén tus brazos siempre pegados y trata de que tu cabeza siempre esté volteando hacia enfrente. Estamos haciendo bíceps. Triserie. Estamos trabajando el agarre supino. Y a continuación vamos a hacer el invertido que viene siendo el agarre prono. Solamente usamos la barra al revés. En la misma posición, te quedas en la misma posición. Y estamos trabajando 15 repeticiones. Siempre trata de mantenerte hacia enfrente, sin voltear a los lados para que no te apayes a contracturar tu cuello. Bien, compañero. Vamos a hacer ahora sentado. Flexión palmar. Y estamos trabajando 15 repeticiones. Recuerda, siempre trabaja un movimiento controlado. ¿Ya se cansó, compañero? No. Bien, recuerda que la recomendación son cuatro series de 15 repeticiones. Es una triserie. Pues de nuestra parte es todo. Recuerda que cualquier comentario o sugerencia todo nos sirve. Mi compañero José Luis, Leo. Estamos a tus órdenes. Gracias. 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 Gracias.